...porque sabemos de lo que se trata este tipo de torneos y bueno, estamos muy contentos. Es una base, vaya, mexicana. ¿Hay material para que no? Sí, sin duda, tenemos jugadores de mucha calidad, tenemos jugadores en diferentes posiciones, en diferentes líneas del terreno de juego, que tienen bastante calidad como futbolistas, tienen mucha experiencia en el medio mexicano en partidos internacionales, y yo creo que eso va a ayudar bastante para que el equipo haga un buen torneo y primeramente Dios, podamos regresar con los equipos. ¿Quién estarán con sus equipos en los torneos de la Liga? Bueno, yo creo que si no están los jugadores, los equipos, claro, que les pueden afectar de alguna manera, son jugadores que son tomados en cuenta en sus equipos, pero bueno, es a lo mejor un mes, son tres, cuatro, cinco jornadas los que no van a estar los jugadores y sabemos que este torneo, que hay una responsabilidad en selección que puede ayudar mucho, que puede trascender mucho nuestras carreras y puede seguir creciendo, nos puede ayudar a seguir creciendo como futbolista. ¿La competencia ahí arriba? Sí, estoy muy contento, me siento privilegiado de poder compartir delantera con Oliver Peralta, con el marco bueno, me siento muy contento y me motiva a seguir trabajando, me ilusiona a levantarme todos los días y prepararme para hacer un buen torneo y poder hacer más minutos en los dejanero. ¿Qué tanto le puede aportar Oribe Peralta, un jugador que ya ha tenido una experiencia, ha ganado una medalla olímpica, qué tanto le puede aportar al grupo este Oribe Peralta? Muchísimo, en el equipo le preguntamos, en el equipo lo escuchamos bastante, sabe de lo que se trata de estos torneos, ya fue campeón olímpico, sabe cómo se tiene que jugar, sabe lo que se tiene que hacer en unas olimpiadas y bueno, estamos escuchándolo bastante, lo estamos arropando, lo estamos respaldando muchísimo para que pueda seguir aportando y que se encuentre en confianza y en buen nivel para que nos siga aportando su granita arena. ¿Qué les ha dicho este Oribe?